Tu hermosa piel Quisiera yo rosar Niña en la oscuridad Pasión y nada más Hey lady, mi chica es celosa Habla claro pa' que no pasen las cosas Hey lady, mi chica es celosa Tu no me vengas a mi con cosas Hey lady, mi chica es celosa Habla claro pa' que no pasen las cosas Hey lady, mi chica es celosa Que no me vengas a mi con cosas La buena chica que tengo mi lady Tu sangre caliente porque yo nunca estoy Mi vozillo siempre que deja ella empty Cuando tengo 50, 40, 60, 20 No gasto un panico pa' los 60 Busca un lugar muy tranquilo y aparte Para desdudarte, tocarte, besarte Hey lady, mi chica es celosa Yo hablo que no pa' que no pasen las cosas Hey lady, si mi chica es celosa Tu no me vengas a mi con cosas Lady, mi chica es celosa Yo hablo que no pa' que no pasen las cosas Hey lady, si mi chica es celosa Tu no me vengas a mi con cosas Tu rosa piel Baby, la Quisiera yo rozar Miña en la oscuridad Everybody, pasión Y nada más Es tu piel color canela de novela como se Cada noche que te veo, pasión Quiero tener Es tu piel color canela de novela como se Cada noche que te veo, pasión Quiero tener Pasión Quiero tener Tu hermosa piel Quisiera yo rozar Ya en la oscuridad Ya en la oscuridad Pasión Y nada Pasión Y nada Pasión Y nada Más Subanop 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 Para Lai Subanop Subanop